Amigos, iniciamos nuestro primer episodio de Versus con dos grandes atletas Ambos campeones lucen enormes manteniendo una gran estética A nuestro lado izquierdo vemos al alemán Dennis Wolf con 1.80 de estatura Y en nuestro lado derecho vemos al nigeriano Andrew Jack con 1.87 de estatura Y ambos rondan los 120 kilos sobre la tarima Comenzamos con doble bíceps de frente Ambos atletas lucen espectacular Dennis es superior en los brazos y en las piernas Una gran calidad y cantidad de masa muscular Andrew es superior en la zona media y en el pecho De manera general veo superior a Dennis Sin embargo esas pantorrillas me causan algo de perturbación Doy ligeramente la ventaja a Jack Y en nuestra segunda pose Seguimos con expansión dorsal Aquí igual las piernas, la calidad muscular, la cantidad de masa muscular Es superior en Dennis junto con esa estructura UV y esos brazos espectaculares Sin embargo Andrew también se ve muy estético Una gran estructura y para Dennis Wolf tenemos un problema Esas pantorrillas me siguen perturbando Le daremos la segunda pose a Jack Aquí seguimos con la tercera pose Pecho en perfil Los dos se ven impresionantes Sin embargo Dennis podemos ver Que es superior en los brazos El pecho se ve más denso Las piernas se ven más trabajadas Y aquí esconde muy bien su punto débil de las pantorrillas Andrew también se ve muy bien Sin embargo se ve más pequeño La tercera pose es para Wolf Cuarta pose Perfil de tríceps Ambos se ven espectaculares Los brazos son superiores en Wolf Inclusive el abdomen lo controla muy bien El pecho se ve más denso Las piernas es superior Y las pantorrillas Su punto débil Lo esconde muy bien Cuarta pose Es para Wolf Aquí seguimos con doble bíceps de espaldas Excelente Ambos se ven grandes Estéticos Con gran densidad Una cintura Y una estructura Afortunadas Está muy parejo Puede ir Para cualquiera de los dos Por el hecho De tener mejor pantorrillas Me inclino Ligeramente Hacia Andrew Quinta pose Obligatoria Ya se puso bueno esto Expansión dorsal Expansión dorsal Los dos se ven estéticos Aquí le faltó ampliar Los dorsales A Jack Dennis Está excelente Calidad Tamaño Densidad Proporción Esta foto Y esta pose Definitivamente Superior Dennis Está bastante Reñido Y aquí tenemos La sexta pose Obligatoria Abdominales Y cuadríceps Está Bastante Reñido Los dos Tienen un abdomen Espectacular El abdomen De Jack Es superior Las piernas De Dennis Son mejores Y de cierta manera Esconde Su punto débil Que son las pantorrillas En este ángulo Le damos La pose A Dennis Wolf Y Más muscular La última pose Obligatoria Ambos se ven Espectaculares Pero esos trapecios De Dennis Los brazos Las piernas Escondiendo Su punto débil Definitivamente Es superior A Jack Por algo Ganó El Arnold Classic 2014 En cambio Jack Quedó En tercer lugar Ambos Son Grandes Campeones Y el ganador Absoluto Es El lobo Alemán Dennis Wolf Ánimo Altyaz